hola que tal un saludo señores como están ustedes saludos estamos en vivo estamos en vivo a través de todas las red todas las redes sociales a través de facebook a través de youtube por todas las redes sociales por ahí para abajo estamos en vivo llevándole la información vamos a ver qué está pasando en nuestro puerto rico en el día de hoy ok ok qué pasó en nuestro puerto rico que valga la pena que uno diga caramba hay que adelantar esto y aquello hay que darle paso a lo siguiente que es lo siguiente que es lo importante para hoy qué es lo que está pasando de qué se está hablando hoy pues mira uno de los casos que están más que más ha conmocionado el país es la para te bájale 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 el gol es la las vistas o el juicio ya en su fondo contra el productor de radio y televisión el gran el dios el dios no existo es que confundo a sergio york consistó york son dos york sisto york está enfrentando tremendo tremendo caso de extorsión en su contra y como que dice sisto el juez le dijo que no hablara el juez gracias a dios que el juez le dijo no hables no hables y él dice no puedo hablar pero le dan un dólar para que hable o sea le dan un dólar para que hable y hay que darle 100 para que se calle y el juez se lo dijo el juez lo advirtió lo mejor de esta historia que estamos grabados dijo en varias ocasiones existo george en relación a los testimonios de antonio maceira el abogado antonio maceira dice que todo lo que dio maceira es totalmente falso esto quito como que está destapando una caja de pandora que no se sabe ni la hora que es definitivamente aquí van a ir por lana y van a salir trasquilados unos pocos se habla de un gigantesco esquema de extorsión en la administración roselló ricaldo roselló durante su incumbencia en la gobernación de puerto rico vamos a ver en que para todo esto realmente está interesante el testimonio de maceira hoy fue interesante dijo muchas cosas pero más seguida tiene que tener cuidado de decir las cosas como como son porque hay unas grabaciones hay unas grabaciones que están allí está utilizando la fiscalía federal en contra de existo george y contra los que están involucrados en este en este caso pese a las advertencias que recibió en la tarde de hoy del juez francisco besosa el productor cito york no se quedó callado ante las alegadas falsedades que dijo ha testificado el ex secretario de asuntos públicos bajo ricardo roselló antonio maceira el abogado antonio maceira y mira que se lo dijo el juez yo creo que mañana lo van a amonestar porque sale del tribunal y dice yo no puedo hablar no puedo hablar no puedo hablar pero habla y esto puede ser amonestado puede ser mañana el juez le va a decir cuatro cosas el juez le puede decir cuatro cosas mañana yo no quiero hacer muchos comentarios pero lo mejor de esta historia es que estamos grabados dijo en varias ocasiones si estoy yo es lo mejor de esta historia maceira dijo un montón de cosas que según él pasaron y no estuviéramos grabados fuera la versión de él versus la mía dijo si estoy yo estamos grabados yo lo invito a que usted a que ustedes vengan le dijo los periodistas yo le invito a que tengan mañana miércoles en su momento todo lo que él dijo se va a escuchar y ustedes van a reiterar si en efecto lo que va a seguir está alegando es tal cual correcto si dio si estoy yo al salir del tribunal en el viejo san juan este caso no se está viendo en ator rey se está viendo en el antiguo tribunal federal en el viejo san juan no sé por qué razón allí el juez eso se está atendiendo el caso de extorsión contra cisto george maceira entre otras cosas alegó que en su testimonio que el acusado federal lo amenazó a él y a la administración roselló señaló que éste le pidió 300 mil como pago a raúl raúl y maldonado para que no divulgara el controvertible chat de telegram que llevó al gobernador a renunciar en verano del 2019 además alegó que solicitó que se renovara el contrato a dos corporaciones cuyo nombre no han salido a renunciar en el juicio anuncios gubernamentales para pagar una un segmento de buenas noticias en la programación de nación zeta y a favor del gobierno de roselló y lo que contrataban lo que contrataban como asesor en lo que lo contrataran más bien como asesor externo para ayudarlos en el manejo de la crisis que había en aquel momento daba un anusito para el emisor dame un contratito para yo acerco asesor externo en todo este revolú y ya ricardo roselló estaba metido en un trespendo salpa fuera dentro de la administración ya ya estaba sintiendo los golpes de la opinión pública en ese momento entonces él estaba pidiendo que le dieran trabajo un contratito buscando billete buscando billete vamos a ver qué pasa con todo esto y qué es lo que tiene sergio george debajo de la manga en este caso tan sonado vamos a esperar a mañana como le dijo él a los periodistas mañana vengan aquí vengan aquí al tribunal mañana les dijo a los periodistas que fueron a cubrir ese esa segunda el segundo día del juicio contra sergio george el cito george más bien por extorsión estamos hablando de un caso serio 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 vamos a ver qué pasa por otro lado la upr de río piedras exigirá uso de mascarillas en espacios cerrados eso trascendió hoy la upr recinto de río piedras requerirá el uso de mascarillas en espacios cerrados como medidas de propagación de propagación preventiva hasta el primero de febrero tras la celebración de las fiestas de la calle san sebastián eso es hasta el primero de febrero que eso es ya mismo la semana que viene el martes o miércoles solamente durante un periodo del 25 de enero al primero de febrero será requerido el uso de mascarillas en espacios cerrados bibliotecas salones laboratorios anfiteatros y oficinas establece una carta circular firmada por la decana interina de la administración anaiza lópez cedres vamos a ver esto es para aquellos que fueron a la calle de las fiestas de la calle que allí había miles y miles de personas sin mascarilla gritando vacilando fiestando y para arriba y bajando y subiendo y esto pues para prevenir puerto rico puede ser alto suficiente en energía en 15 años según un estudio divulgado que se comenzó a divulgar o divulgar hoy que fue encomendado por el departamento de energía de los eeuu los hallazgos expuestos en este primer borrador del estudio de resiliencia de la red eléctrica de puerto rico y su transición a energía 100% renovable conocido como pr-100 revelado por la secretaria de energía jennifer granjón en los que se conoce y se reconoce que el país cuenta con los recursos naturales y la situación técnica apropiada para lograr ser autosuficiente en energía renovable y permite que el gobierno reevalúe si la meta de llegar al 100% de la producción de energía renovable continúe siendo el 20 25 o si se estipula a otra fecha para alcanzar este logro dice este estudio parte de este estudio dice que para para de aquí a 15 años ya puerto rico va a ser autosustentable va a tener su propio va a poder tener su propio su propia fuente de energía renovable sin ningún tipo de problema eso es lo que dice este primer borrador de ese estudio por otro lado vamos a guayanilla el contralor revela hallazgos de las finanzas del municipio de guayanilla pero no en esta administración de raúl rivera sino en la administración de el ex alcalde de este municipio nelson torres jordan la oficina del contralor de puerto rico informó hoy martes que emitió una opinión cualificada como le llaman ellos de las operaciones fiscales del municipio de guayanilla lo que significa que los incumplimientos individuales en conjunto son significativos pero no generalizados eso es una frasiología que ellos utilizan para catalogar estos 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 hallazgos el informe dado a conocer hoy revela que el municipio otorgó contratos del dos mil dieciocho al dos mil veinte dos mil dieciocho y nueve veinte para servicios de vigilancia recogido de escombros y compra de barreras de concreto entre otros sin obligar los créditos presupuestarios al momento de otorgarse sino hasta hace siete o hasta siete meses después de este modo el municipio no puede mantener un control eficaz de las asignaciones presupuestarias y puede incurrir en sobregiros y litigios innecesarios según la contralor la auditoría de siete hallazgos señala múltiples deficiencias de control interno como la adquisición de y pagos de bienes sin emitir órdenes de compra pagos de comprobantes sin la certificación del funcionario que recibió los bienes y órdenes de compra sin la información requerida por ejemplo se autorizó un pago de 15 por ciento de los comprobantes de ese de los comprobantes de desembolso sin las facturas de los proveedores y el 18 por ciento sin la firma de el proveedor de los bienes estas situaciones propician que se cometan errores e irregularidades y resta confianza en los procesos del 2018 al 2020 el municipio emitió 20 mil 222 comprobantes de desembolso por la totalidad de cuánto 43 millones de dólares no puede ser 43 millones de dólares dice ahí contrario a la ley de reglamentación vigente no se permitieron 16 órdenes ejecutivas relacionadas con 78 transferencias de crédito por dos millones seiscientos ochenta y siete mil trescientos treinta y siete dólares a la legislatura municipal de los cuales ocho de ellos rebajaban asignaciones presupuestarias de pagos por servicios personales además de el entonces alcalde nelson torres y soldán autorizó en el 2019 una transferencia de crédito de 40 mil dólares que afectó el pago de la amortización del déficit de acumulado de el municipio esto trasciende en el día de hoy señoras y señores según la oficina de el contralor o de la contralor de puerto rico y hoy hizo público esos hallazgos vamos a ver qué ocurre allí en el pueblo de guayanilla vamos a ver qué pasó ahí y qué se puede hacer para sustanar esa situación por otro lado caribeán cinemas transmitirá en vivo la pelea de amanda serrano ante erika cruz y señor así mismo como usted lo escucha la pelea entre amanda serrano nuestra amanda serrano y erika cruz será transmitida en vivo en algunas salas de caribeán cinemas según trasciende en la noche de hoy vamos con la información la cartelera que será protagonizada por la boricua amanda serrano y la mexicana erika cruz para unificar los campeonatos mundiales de la edición pluma el próximo 4 de febrero ese ya este fin de semana no el de arriba en el teatro hulu de madison cargarden en hoy podrá ser vista en vivo a través de nueve salas de cines de la cadena caribeán cinemas en puerto rico nueve salas el programa deportivo bautizado indiscutible comenzará a las ocho de la noche y se presentará en los cines de plaza las américa plata carolina montañedra distrito vía y piscinema san patricio vía y piscinema barceloneta las catalinas western plaza y ponce town center sabe el boleto eso yo sé que usted está preguntándose cuánto cuesta el boleto pues mira el boleto cuesta 22 dólares 50 centavos por persona con el tax incluido esta cadena transmitió la reyerta entre serrano y la irlandesa kathy taylor en abril del año pasado en horabuena y usted es amante del deporte del boxeo y quiere ver a nuestra boricua sacando la cara por nuestro país vaya el cine de su predilección va a estar en ponte town center y mayagüez western plaza son los más cercanos a nosotros acá en yauco y el sur de puerto rico a los amigos que nos ven a través de toda la isla pueden ir a cualquiera de los cines a disfrutar de esta tremenda reyerta entre nuestra amanda serrano y la mexicana que me dicen que pelea muy bien erika cruz están unificando unificando los campeonatos mundiales de la visión pluma y esto será el próximo 4 de febrero enhorabuena agradecemos a todos esos oficiadores nuestros que nos hacen el honor de auspiciarnos son nuestra razón nuestra nuestros apisadores de oro gracias por su confianza y gracias por su auspicio gracias a todos ustedes gracias la próxima regresamos restaurante deleite en el cian si profesional plaza barinas ya un poco 787 987 80 88 el desvío 1 detrás del ñato ramírez ya un poco 856 22 15 café bakery en calle 25 de julio ya un 856 856 82 69 empresas bavironia guardias de seguridad e investigaciones privadas en yauco 4 49 69 22 una empresa en las manos de dios papa de leite en yauco plaza 1 9 39 4 15 73 91 el desvío número 2 carrera 116 lajas 8 27 84 22 mm auto service comercio final yauco 267 31 36 laboratorio clínico susúa barrio susúa alta la palmita yauco teléfono 856 52 11 gemelos auto park sector 4 calles yauco 9 13 00 00 y